El que tiene moto nueva Celular que siempre sale Nos persiguen en el metro abandonado Retro 24 horas sale mal No me quiero spoilear, eh Este no es portillo No, boludo, no puede ser No, 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 se me cagó el internet, algo pasó, boludo Hoy realmente es categoría videos Un P, esto no lo puedo subir a internet, boludo A internet, no, cagó ahí de total, boludo No lo puedo subir a internet, que estoy en el 2005, boludo De hecho, no lo puedo subir a la internet web A la interweb Era, ¿cómo se llama? La de Bazinka Sheldon, sí, pero ¿cómo se llama? Los Big One Theory, ese, los Big One Theory De hecho, no lo puedo subir a la interweb Teoría de la cuerda Bueno, me cunde un pelo este camino What the fuck No, hostia, un jabalí, una puta ¿Lo has oído? ¿Jabalí? ¿Cómo un jabalí? ¿Pero dónde conchas se metieron, boludo? En el Amazonas, boludo ¿En qué metro hay jabalís? Bueno, me cunde un pelo este camino What the fuck What the fuck No, hostia, un jabalí en la puta ¿Lo has oído? Arriba ¿Qué tal? ¿Hagó una patata, boludo? El jabalí Sin preocuparse Te lo prometo, arriba hay un jabalí Esto tiene una pinta a la guarida del loco Conserve la limpieza Lo tenía pumba Por favor, guarro Nice Bueno, nos van a violar No sé si está bueno de si nos van a violar Es como, ¿qué te cuesta bajarla? Para esa, es como Ya, ya Porque dejo la bolsa colgada en el árbol Es que hay fisuras, ¿entendés? Esto de No, ¿por qué esto está abandonado? Oh, una exploración urbana Hay gente que vive en la calle Y que te la vas a encontrar Por eso me sorprende las catacumbas de París Que no se haya encontrado nunca nada De las 100 KOS que fue, boludo Bien, con mucho síguelo Mucho síguelo ¿Qué tal? El Oulas Vale, sin ruido Vigila, uno te lleva a ver una cámara con infrarrojos Hay una valla muy fácil ¿Qué Oulas? Hay una cámara con infrarrojos TRIK Tengo que saltar Esto está súper protegido de dos cámaras Mírales en el mismo punto O sea, te hace Te graban y te graban en 3D Esa cámara me está catando muchísimo Pero ahí hay alguien, boludo Te está vendiendo a un lugar privado Me da bronca Me da bronca, boludo No me estoy haciendo un indignado Me voy porque tengo un mom Imaginete que yo me doy un saque de merca Tipo ahora sí O sea, un saque de merca ¿Te imaginás? El streamer se iba No, boludo Lo que digo ¿Sabes por qué me da bronca? Porque el loco va Esto es tan español Con todo respeto A mis queridos compatriotas Vecinos Estaba re lejos, ¿no? Pero es como Oh, vamos a un lugar Oh, hay un fisura Y sí, papá Yo voy ahora y me meto acá Atrás de la estación Belgrano Y va a ver ¿Qué va a ver? No va de fantasma, boludo Hay gente en situación de calle Drogándose ¿Qué querés? Con todo respeto a Garnacho No Ah, fue el perro, boludo Yo pensé que gritó él Se asustó porque gritó el perro, boludo No puedo creerlo, boludo Yo pensé que gritó él Así salió, boludo Y claro, hay perro Hay todo Pueden salir, ¿no? Ah, mirá lo que son Esos son boxers, boludo ¿Y se ven? ¿Enfoca? Vale ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué carajo? Oh, what the fuck No me gustan nada las arañas No enfoques ni la mires A ver si me ataca ¿Qué cojones? ¿Qué? O sea, el loco va a ver una araña ¡No! ¿Qué? La puta araña maldita Malísimo Van dos minutos que nos está robando Sí, ¿eh? Buah, es muy incómodo andar por estas piedras Se metió acá a Barrio San Lorenzo Donde da el trueque Vale, ya estamos dentro del túnel Vamos a acabar de verlo todo Y si no hay alguien durmiendo O algún tío escondido Montaremos el campamento Buah, ese ruido Espera Buah, ese ruido Es el monstruo del metro abandonado De las catacumbas Aquí hubo un tío que se suicidó Y su alma Dicen que quedó aquí Y el monstruo de las catacumbas Un loco que está así No sé Pero vibra todo No sé, pero vamos a dormir En un riel de estos, ¿no? O sea, esto es lo más Y tengo que vivir A ver Es que esto está lleno de grasa Eh, pues no es mala idea, ¿eh? Si hay un caminito por aquí Porque estamos caminando Por el medio de la mierda Esto es un puto caminito A ver, un momento Aquí 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 se puede dormir Esto es lo más Más aislado Lo podemos estar De las catacumbas Che Igual está bastante nuevo Para hacer un metro abandonado, boludo Si Es muy Tú, tú Si este es el metro abandonado Imagínate el centímetro Raro Que estén todos los cables bien Era la bandera LGTB, boludo Se cansan de adoctrinar Que no se los hayan llevado Le meten machete a esto Y no lo cuentan Se han robado estas chapas, tío Por eso debía estar abollada La parte de la valla de allí, tío Se han echado todos estos hierros Es que en la parada vía O sea, en la parte que hemos entrado Vio como una valla Che, qué cambiado que está portillo, boludo Este es portillo Pero tiene como el pelo largo Está diferente, boludo Glow up Glow up mi botella, boludo Es un glow up Está súper sucio La mugre que hay aquí Lo hago Che, está perfecto Perdón, eh Perdón si peco de latinoamericano Pero eso está en perfecto estado Hasta ayer pasaba el tren, boludo Eso está re limpio ¿Cuál mugre, boludo? Está como nuevo Sí A ver No hay tanta mierda O sea, hay mierda Pero es óxido Es óxido Hace frío, eh Buah, es que los argentinos Que me han contado Que se meten al puto rosario, tío En el puto rosario Y en el metro Te tiran con piedras De los barrios Es, buah Es que Cuánto daño ha hecho el peronismo, tío Un día es frío, tío Sí, bastante Pero bueno Buah, y pensar que los argentinos Viven así, flipante 103 años de peronismo Buah Hay que dar medios pasos Igual es verdad que te tiran piedra En el tren, sí Por eso lo digo Como las típicas escaleras Que no puedes dar ni un paso Y es que Y es que no conocen otra vida, ¿sabes? No completo Ni dos Es como superamorfo Pero bueno El efecto del peronismo, chavales Hay uno que hizo un video El Wall Street Wolverine Que dice Como el caso de Argentina Que tienen el puto peronismo Que de los cojones Esto es de una manguera Se va la bolota como nuevo Sí De cirujo Que necesidad de traer cosas Y prenderles fuego O sea, hay un colchón Dos y tres ¿Hay tres? Sí No, es un mismo colchón desmontado Colchones Esto es de una manguera De... Sí De incendios Que necesidad de traer cosas Y prenderles fuego O sea, hay un colchón Dos y... Y capaz que para no cagarse de frío Pero... Se me ocurre a mí No sé Buah, es que los argentinos Tienen una conciencia de clase, tío Tres ¿Hay tres? Sí No, es un mismo colchón desmontado No Claro, es un colchón de mueve Y se tiran el puto colchón aquí Pero... ¿Qué necesidad de tirarse el colchón Aquí en la zona del metro Cuando puedes hacerlo a tu puta casa, tío? O sea... Buah, es que... ¿Qué es? Flipo Quizás son dos, ¿eh? Y hay libros de historia De la ESO Yo creo que no vale la pena tirar más, ¿eh? ¿Qué va? Sí, daaa Yo montaría acá No puede ser que lo hayan perseguido fisuras, boludo Campamento ahí, ¿eh? Y sí, papi Hay gente, ¿no? Mi cagado de encima ¿Se ve en la cámara? Es que eso es lo que más te da miedo Ir a un lugar así Y estar... Y vos, es que hay gente ahí que vive ahí ¿Y qué te van a hacer, boludo? ¿Te van a perseguir? No sé, boludo ¿Qué hacen metiéndote, boludo? ¿Has traído toaditas humedas? Te lo juro, tío Se vio una luz como si estuviera viniendo alguien ¡Y sí! Eso es lo que me sorprende, boludo Pero a la vez funcional para su contenido Porque ellos se tienen que emocionar con cada cosa que ven ¡Tú, tú! ¿Que viven aquí? No sé ¿Qué crees que te... ¿Sabes que pasó un tren en dirección contraria? La montamos atrás, ¿no? Es la luz mala, portillo Está tan cerca de la entrada, no mola un pelo Y además piensa que tenemos que montar el camping gas y todo Sí Vale, el trípode ¿Qué es esa música? Y los fideos chinos Los ramen Vale Es un vodka sky, boludo ¿Por qué se llevarán un sky? Ah, ¿tienes tú un camping gas? ¿Tú no un camping gas? La mochila de North Face ¿Ves que esté completo? Sí Grábale El fogón Se pica Para pasar el frío, perro Mira Mira esto Ahora, igual No es tanto, o sea Unos anguchitos en un tupper te podías llevar Está bien O sea, capaz quería hacer la experiencia completa Lo entiendo Está bien, es funcional para el video Todo esto es funcional para el video Lo entiendo Pero tampoco es que te quede una semana en el medio de la nada Un tuppercito con una mortadela, queso Y ya estaba Tirabas, creo, ¿no? Pero bueno Capaz necesitaban el ramen What the fuck Para comer La verdadera pregunta es ¿Cómo te pusiste esos jeans? Siglo XXI No, que no explote por favor ¿Seguro va así seguro? Sí Imaginate vivir ahí Y que lleguen dos A hacerse Un ramen Al fuego ¿Realmente es esto? Bueno Bueno Pero no quiero que me extrañes Y bueno Pero te extraño igual Tenés que entender que esta es mi vida Te entiendo No me entiendas Aceptame Esto es parte de mi felicidad Pero no te aburrís No, no Nada que ver No Me pongo muy creativo, ¿sabés? Muy creativo ¿Viste la película esa de Tom Hanks? El náufrago que él se hace amigo de una pelota Bueno Yo más o menos estoy haciendo lo mismo Así que te voy a mandar un montón de videos que grabé ¿Pensás? ¿Por qué hablas? ¿Le vas a entrar a ese boliche? Sí, sí A mí me parece que vas a rebotar Y él también lo festeja Te mando otro Tengo 34 más No hace falta ¿Y la factura? ¿Me la va a traer? A tu mamá pregunta por las facturas ¿A las facturas? Sí Ah Bueno Sí ¿Para qué ahora voy a preguntar? Sí Me hiciste acordarse Mi mamá me encargo Medio docena de facturas ¿Qué mierda? Así fue como encareste Viaja Qué gran deportillo, boludo Son como dos cuadras Y eso para mí ya es un viaje Por eso hice noche allí ¿Las facturas? ¿Las tenés? Sí Ya te las guardé Llegué Sí Ya te las guardé Hace dos días Pero me acarencié con el lugar Así es mi vida de aventurero ¿Me sacás una foto, David? Que se vea bien la balanza La catiplona me vuelve loco Es portillo realmente Gracias por esta aventura Le voy a llevar las facturas a mi mamá Pero igual si mañana venís Sí, no sé Viste cómo es esto Capaz que mañana vengo Capaz que no Porque Yo soy Soy mochilero Busco siempre una aventura Soy mochilero Mi vida es el andar Porque aunque tenga que ir a dos cuadras Mi espíritu Porque siempre camina así Cuando viajera encuentro un mundo nuevo para descubrir Donde disfruta Gavino Silva Observando a la gente del lugar Viendo cómo vive Viendo sus costumbres Donde puedo relajarme gozando de la paz De estar frente al agua Pescando Y hasta donde puedo vivir la adrenalina De escalar a alguna altura Palpitando la emoción de hacer cumbre Por Dios Es realmente Este video Pero no pongas la olla sin nada La chicharra Mochilero Ponle agua Ponle agua Mi vida es el andar Así va a natar El agua Estoy viendo mucho más Es el mar Yo Yo Realmente sí Es el Eso sí Eso va a tocar el agua Que no toque el suelo En ningún momento Por favor Se puede ser tan Mari Se puede ser tan Se puede ser tan Débil De no creer que Esto de acá Toque el piso No va a tocar el agua Perfecto Uf Me ha gustado el movimiento de muñeca ¿Qué? ¿Este? Te ponen el pote enorme Pero es O sea Trae la mitad Es como Todo este aire ¿Qué? Malditos ¿Palillos tienes? Sí Palillos La gente toda cagada De hambre Viendo esto O sea Palillos chinos ¿Párate? ¿Para mí? ¿Por qué? O sea Son para mí Pero todos los dos Por Dios Por Dios Por Dios Esto Porque hay una persona Que me comentó Nacho siempre tira título Para subir a los videos Y nunca le pone el título Que le termina Es verdad Le termino poniendo El título más común Del mundo Italiano visita La villa argentina Le quiero poner Este es el video Más español Que vi en mi vida Haganme acordar Después Reaccionando a Portillo En el tren Yo voy a hacer Un mejor Un hack Esto es arte Atac No me gusta mucho El ramen Es que Ahora sí Vas a meter el agua Y se va a salir todo Que va Esto Son unos fideicos Quitamos el soldante Ahora sí Y esto Se fue A la chingada Pero se lo limpio En el chivo Hijo de mil puta Ah pero lo hizo Para el chiste Ahí está Te rompo la cabeza No llegas eso Te mato Te arranco la cabeza Ah la renojada ¿Qué has hecho? ¿Qué cojones? ¿Qué hiciste? ¿Vos querés que yo te arranque la cabeza A patada en el orto? ¿Eh? ¿Qué haces con los palillos? ¿Qué ronías? Sí ¿De qué año este video? Ah bueno Hace cinco años Te lo puedo perdonar Si era de 2021 el video Y o sea Me mataba No no pero decime ¿Querés que te arranque bien A la estrompada? Porque me parece Que me está volviendo desde hoy Suena bien negro shanky esto A la risa de un payaso Sí 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 Es lo que tiene 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 ¿Te imaginas que pasa Un globito rojo? Es como lo de la araña Tío Enfocas No está Desenfocas Y está Solo pocos entenderán La referencia Flamingo Flamingo star No está bien Toma ponele Me saco una foto Me saco una foto con Cristian Vale nos hemos movido A una pasarela Que está un poquito más En el centro Valen a costa 09 ¿Se acuerdan de la foto? ¿Se acuerdan de ese tema? Voy a decir dos cosas Primero Tienes 9 años Y te sale Muy flama O sea Tienes un flow Y literalmente estaba por decir Que eras yankee Literal Y segundo Tienes 9 años Y tenes un físico De No sé De un WTF Con tu cuerpo Hermano Que sos re musculoso Viejo Alto flow Ah igual no debe ser yankee Al pibito ¿No? No 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 Demasiado yankee Dentro del túnel Porque estábamos muy cerca De unos extremos Y desde ahí nos podían ver Con las luces Así que nada Nos hemos movido aquí Es un poco más pequeña Pero bueno Ahora toca Lo más importante de todo Que es escoger Quien duerme con quemante La militar Y la de procesa Es de veras a ti Tenemos Una militar Para Pedrula Y acá hay mucha gente Que le debe a gustar Pedrula Con camuflaje Así todo flaman Y luego tenemos Una de Sofía ¿Qué es esto? Sofía la princesa No puedo ni leer Lo que puso Pedrula Así que nada Bueno Para mover bien Tienes monedas Tengo moneda Vale Marcos Yo me incluyo Dice Pedrula El momento decisivo Tu crucio cara Ahora Eso sí WTF Pero que con eso Has hecho Mediosidad ¿Qué es de moneda? No, no Lo que has oído Ha salido Aquí está No, yo Pedrito No veía No me gustaba El de mente Me veía algunos Del de mente Sí, de Pedrito No, Pedrito No me gustaba Pero el de mente No era tan family Friendly Y bueno Bofe yo veía Veía algunos de Bofe Antes ¿Quién más veía así? Nunca vi Fede Vigevan Y todo eso Ya lo dije Dos bro Dos sogas Y vos veía eso No me importa que sea chiquito Eras un pelotudo Igual Estamos claros en eso Rod sí Pero Rod yo ya tenía los huevos colgando Cuando estaba Rod Otro así Boludo ¿Cuál veía? Bueno Matías Candia Pero es de la misma de Rod La misma época de ahí Jacob Beltrán Pero Jacob Beltrán no era YouTube Era como que se hacía viral Y lo veía Pero viral Si vos mirabas viral No entiendo No entiendo cómo hiciste ¿Cómo hacías para ver viral Y después reírte de lo que decimos acá? ¿Qué cambio hizo tu mente boludo? ¿Cómo puede ser tan así? La mente de alguien Que mires viral y te guste Y estés acá riéndote de portillo Glow up Pero no hemos definido Era de 12 euros la mía Mentira ¿Sí? No No puede ser Es verdad Pero ¿Cómo va a ver viral? Si vos sos viral Yo te imagino como un nenito Con la gorra de viral Así Aguante Marito Kid Bueno sí Me estaba hablando de ligas mayores Pero vos veías viral ¿Cómo vas a ver viral? Con todo Con todo el respeto del mundo Boludo Oh el otro día vi Ay Dios El otro día vi un video de TikTok Que decía 2020 resumido Y eran los típicos videos Esto de Típicos videos virales Como esa es la que ¿Cómo es que se llamaba esta? Buah ¿Cómo era que se llamaba esa? Bella Porch Esa Todos esos videos así Y decía 2020 Y era la compilación De todos esos videos Que yo los video me quedé así Y todos Los comentarios Decían Ay Antes me parecía épico Ahora me dio cringe Antes me parecía Lo mejor del mundo No sé qué Le juro que antes era épico Antes no se veía así Yo lo veía antes Y veía eso Y me creía pegar un tiro A las bolas igual ¿Me tengo que sentir superior? Y lo pregunto en serio Me tengo que sentir Como que Porque Real boludo Yo lo veía antes Y capaz en 2020 Tenían 12 Yo no era un nenito Lo entiendo Pero No me parecía épico Y me alegra Que no me parecía épico Les juro que antes Era épico Yo ya escucho Encima este No es el original Boludo No Yo escucho La canción No la puedo escuchar No puedo terminar De escuchar la canción Me caga la cabeza Causa Te sentimos más rico Marc Marc Hemos definido Quién es cara y quién es cruz Pero no Los esquivi de toilet El meme de esquivi de toilet Vos me decías así Yo Como dije en el video De los videos de tiktok Yo te imagino Cayendo de la baba Con pañal Así Sentado así Así te imagino Los esquivi de toilet Así te imagino Porque no Te lo perdono Si tenés nueve años Y a la vez Boludo No puedo creer De decir cada cosa Me caga la cabeza Que es eso Nacho No Yo lo descubrí El otro día Con un video Lombo Uno Vale Cruz Tú eres Sofía Y caray yo soy Sofía Vale Ah esta era la original No 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 está bien No está bien Es lo único Que voy a decir Ah ya me acordé Como era Lo peor es que creo Que este es el video Más visto de tiktok Boludo Me parece épico ¿Por qué el video Dura una hora? Acá yo hago mi editorial Yo Exparzo hate Y está bien Y está bien Me cansé de fingir que no Está bien Hacelo por favor Nacho re hater Y si Soy hater Porque esto Te lo La gente que Que le gusta esto En ese momento Lo trataba como si fuera No sé El renacimiento Boludo Y era como Y yo Me parecía una estupidez Mark The first Me gusta Me gusta El principito Mark O sea es una buena Es lo bueno Es lo bueno Qué cabrón Es una buena manta Maravillosa Está flama Está flamante Me cunde Qué cabrón Y yo tengo que dormir Con esta Eres de mintis Esto era para Las almohadas Que no fallan Te quieren hacer calentada Nacho Voy a dejarlo Me caga la cabeza A causa Almohadilla Hinchable de viaje Te va a cagar la cabeza Me voy a ahogar Con esto Pero van a estar Un día Ni yo tengo eso Para dormir En mi casa Yo no voy a poder dormir Aquí Mark Hemos debido Tener una esterilla Tú duerme A ver No vamos a estar Ocho horas Sin hacer nada O duermes O duerme O te la pongo Te la clavo toda O morimos de aburrimiento Nos comen las ratas Mark Una verga el video No sé por qué lo boté No a mí me gusta Me gusta porque acá Ustedes tienen que entender Que yo lo no interesante Lo termino haciendo interesante Así funcionan los streamers Pero no lo digo Como que pasa Lo digo como objetivo Porque el objetivo De una reacción De un IRL O algo Es que vos agarres Algo que no es interesante Y lo conviertan interesante Si hay un video Muy interesante Lo ven solos Se mete un puto loco Aquí y nos mata Como un hachipiru Hablo Coscu Se escuchan cosas Mark Mark vamos a ver Se escuchan cosas Mira mira Yo no estoy tranquila No sé tío Bueno un pego tío Bueno vamos Vamos a verlo ¿Y qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ver? ¿Qué es el fantasma de Esparta? Vigila con la linterna Vigila Boludo Esa la entrar al infierno ¿Qué onda? ¿Qué carajo eso? Y claro Que hay gente Boludo Pero hay que ver Que son los ruidos Hay que ver Y gente ¿Qué vive ahí? A ver vamos a mirar Como está todo Por ahí ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Un puto ciruja Decía eso Claro Pero decí boludo Decí Ya nos vamos Ya nos vamos Decí boludo Hablá Vamos a pagar la lucha Para que no nos vea Buah Es que estos Putos lingeras Me la juego Me la juego Que son argentinos Tío Me la juego Que son argentinos Hostia Está aquí Está marcando Vamos mal Tío Buah Es que estos Estos latinoamericanos Tío Vamos a guardar la cámara Es policía Chatarreros Chatarreros Llevaban cizallas Y otras herramientas No pero así me Así me sentía yo Cuando leí 100 años de soledad Boludo No entiendo nada Guárdame el foco Guárdame el foco Guárdame el foco Vamos Parecieron Chatarreros Llevaban cizallas Vamos para el otro lado Corriendo Para venir Son muchos Vamos 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 normal Guardé la cámara Pero decidí volverla a sacar Porque no podía no grabarlo Mira están allí Están allí No no Este video me va a cagar la cabeza Que están allí Están allí Y se acercan Boludo Lo que es no tener pobres En tu país Es terrible Es terrible Están robando cobre Claro Deben pensar que Claro Portillo 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 Van a correr Detrás nuestro Van a correr Llama a la policía Y a vos toca la policía Tú Papá Se empieza a cuchar Pla Pla Rápido Te están corriendo Están corriendo Pero hablale Pelotudo ¿Qué cojones? Rápido ¿Qué cojones? La nana me duele Tío Quiere que No alcanza No alcanza ¿Sabe qué? Para Para Frena ¿Sabe por qué? Porque es una joda Para video Tío Hostia tío El puto Marcelo Tío Es que yo lo sabía Sabía que era el puto Marcelo El puto cabezón de Bolívar Chaval Es el puto cabezón de Bolívar Tío El puto cabezudo de Bolívar Chaval Son tantas Raros Los putos argentinos Y sus bromas Tío Párate 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 No me lo creo No me lo creo No me lo creo Me nos faltaba Me has pillado Maldito cuervo Hijo de puta Pará 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 A ver Portillo A ver si nos rodean Tío Por arriba es muy fácil Pero la música es medio anticlimática Boludo ¿No? Mirá el show que se armaron Cuando lo persiguieron Una fisura Boludo ¿Sabés por qué lo banqueás Sasa el italiano? Porque Sasa el italiano No fue amarillista Boludo Sasa el italiano Se mete a la villa Y ni siquiera están así Música de secundaria de GTA Sí Boludo Gotti Portillo es mantenimiento No veo nada Por un lado hay chatarreros Y por el otro el tren La música del bully No, no, no Pero ese Cuando le hacen la broma Es este Ahí entra Y están todos en bola Mirá Mirá ahora lo que le hacen Que están todos en bola Mirá, mirá, mirá No No me jodas No te lo puedo creer Portillo No, no Portillo Que hay un tren Mirá ahora Mirá lo que le hacen ahora Mira esas luces Son de mantenimiento Esas luces Ah, loco Están en un juego totalmente Están en una misión No sé si se van a ver Portillo Si vienen Vamos a correr ¿Vale? Es por aquí Sígueme a mí Sígueme Tío, me cago en la puta Es que en su mente Debe verse abajo Ya el del lugar De los fisuras Y el mapita Debe estar en amarillo Llegando a la Deshazte de los fisuras 24 horas en el metro Misión superada Sale mal Flaco Te queríamos pedir un cigarro Nomás Pudimos escapar 5.000 likes Para un 24 horas En las alcantarillas No tengo nada para decir Simplemente que los putos argentinos Están flipados 5.000 likes Y reacciono A cómo se ha tomado El gobierno de facto En el año 1976 Si te ha gustado el video Suscríbete a este canal Y deja tu manita arriba Deja tu comentario Suscríbete al canal Y mira otro video Que eso me ayudaría mucho Así que muchas gracias Por estar aquí En el canal de Nachoide Este es el Nachoide de la outro Simplemente paso para decirte esas cosas No pienses aquí Que hay algún intercambio monetario O algo No es una publicidad Así que Nada Nos vemos en el próximo video Gigi Gigi Gracias por ese azul Beso